Bueno, atención porque hoy de la tarde se va a dar un hecho muy especial para todo el Frente de la Libertad Avanza que encabeza Javier Milei, que ya está con nosotros aquí. ¿Qué tal Javier? Bienvenido. ¿Qué tal Viviana? ¿Cómo estás? En una plaza que para vos significa mucho, Plaza Holanda. Exactamente, vamos a estar haciendo el lanzamiento en la Plaza Holanda hoy a las 16 horas. Eso es Avenida Libertador y Oro. Y es muy importante porque el año pasado hice el festejo de mi cumpleaños en dicha plaza y ahí me comprometía que me iba a meter en la política para dar una batalla dura y frontal contra la oligarquía, contra la casta política. Y bueno, a pesar de todos los torpedos que fuimos recibiendo en el camino, aquí estamos estoicos dando la batalla con La Libertad Avanza y con toda la convicción de que tenemos los elementos para torcer esta historia decadente de Argentina. Con el... Dijiste casta política, con este tema del afer, del escándalo de Olivos, la visita, todo lo que se conoció, que en Olivos entran desde peluqueros, estilistas, detradores de perros, todo mientras nosotros estábamos guardados y si salíamos nos retaban y nos sancionaban. ¿Eso es un comportamiento de casta política? Exactamente. Es un fiel reflejo de la inmoralidad de la corporación política. Y que el enemigo son los políticos, los enemigos son la casta política. Vos fíjate esto. Más allá de las cosas que haya hecho o no, que a mí me tienen absolutamente sin cuidado de lo que haya hecho el presidente, mientras que no lo haya hecho con mi dinero, claro. El punto central es lo inmoral. Mientras que él está fijándole las reglas a todos los demás de lo que no pueden hacer, él estaba haciendo totalmente lo contrario. Es la perfecta definición de un inmoral. Es decir, y esta inmoralidad y este privilegio de casta, este gobierno lo ha mostrado recurrentemente. El vacunatorio VIP también. El vacunatorio VIP es otra muestra. Y eso vale tanto para el oficialismo como para la pseudo-oposición. ¿Ok? Lo puede pagar caro el gobierno todos esos errores groseros, ¿no? ¿Se acuerdan que también nosotros estuvimos en vivo con el velatorio del ministro de Transporte, Mario Meoni? Claro. Mucha gente no pudo despedir a su familia. O el, digamos, el velorio de Maradona. Bueno, digo... O los distintos lugares donde aparecía el presidente. Digamos, y en todos lados, o sea, rodeados de gente. El asado con los Moyano, la foto, bueno, fueron varias oportunidades. Exactamente, o sea, por eso no fue uno solo. Pero, ¿sabes qué es lo peor de todo? Es que ellos no pagan el costo. El costo lo pagamos nosotros, lo pagamos los laburantes, la gente que vive, digamos, a partir de que se gana el pan con el sudor de su frente. O sea, lo pagamos nosotros. O sea, los que pagamos los impuestos. Es indignante esto. Es decir, mientras que ellos están de joda, nosotros todos estamos cada vez más pobres. ¿Me comprendés? Entonces, no lo pagan ellos. Ese es el punto central. No lo pagan ellos. ¿Por qué no lo pagan ellos? Porque si lo pagaran ellos, harían otras cosas. Pero como lo pagamos nosotros, no le importa. ¿Por qué no lo pagan ellos? Porque el sistema es un sistema, te diría, muy poco competitivo. Es decir, vos en el 2001 hubo un que se vayan todos. Sí, no se fue nadie. Claro, pero no es que no solo no se fue nadie. Sino que además volvieron con los familiares, con los amigos, con los amantes. Sí, con el peluquero, con el cirujano plástico. ¿Sí? Entonces. Sí, pero también es cierto que yo seguí de cerca todo el movimiento del 2001 al 2002. En el 2002 estaban de moda las asambleas, los asambleístas. La participación. La participación, la antipolítica. Eso después se convirtieron a la política, sobre todo muchos reciclados dentro del kirchnerismo. Y después terminaron siendo parte de la política también. Bueno, ahí el desafío... Se critica a la corporación política, pero una vez que formás parte de la misma, te mimetizás. Bueno, a ver, ahí hay varias cuestiones. Lo primero es, no es ir contra el sistema. Digo, el sistema si uno quiere, o sea, Argentina lo abrazó en su constitución de 1853, lo puso en marcha en 1860, y de ser un país de bárbaros, en 35 años se convirtió en el país más rico del mundo. O sea, era un ejemplo mundial. Y a aquellos países en el mundo que copian ese modelo les va bien. Punto uno. O sea, el problema no es estrictamente el sistema, el problema estrictamente que es el status quo. Que son estos que no se van desde el 2001. Pero no solo eso, sino que además, ¿quiénes son los que pueden liderar esta batalla contra el status quo, contra la corporación política? Solo aquellos que tienen las ideas de volver a abrazar la libertad. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, ok, ¿a qué me comprometo yo? Antes de subir un impuesto, o crear uno, o lo que fuera, me corto un brazo. O sea que eso es parte de los proyectos de la libertad de avanza. Exactamente, este es el marco conceptual. Jamás, jamás te voy a subir un impuesto. Antes de subir un impuesto, me corto un brazo. Punto uno. Punto dos. No solo eso, sino que además, jamás voy a ir contra la propiedad privada. Bien. Eso, digamos, o sea, no te lo puede asegurar estas dos cosas, ni te lo puede asegurar el oficialismo, ni te lo puede asegurar la pseudo oposición. También, otra cosa que jamás voy a hacer, jamás voy a ir contra la libertad. Y ahí, digamos, vos tenés al trío pandemia que nos encerraban y mientras que rendía mucho rating, estaban todos felices. Entonces, ninguno de los que están hoy te pueden asegurar todo eso. Pero además, mi idea es que nosotros impulsemos proyectos basados en la idea del principio de revelación. Son proyectos que te muestren quiénes son los que están yendo por el oro y quiénes son los que estamos yendo por el bronce. Entonces, ejemplo, voy a enviar un proyecto para renunciar a mi dieta. Entonces, aquellos, digo, para poder tener la opción de renunciar a mi dieta, porque yo no quiero hacer caridad con el dinero ajeno. Entonces, en ese concepto, si me bloquean el proyecto, voy a decirle a la sociedad, miren quiénes me bloquearon el proyecto. Ni siquiera me dejan tener la elección de no vivir de los pagadores de impuestos de Argentina. No solo eso. Digamos, a ver, y ahora yo les hago una pregunta. Ejemplo, ¿ustedes están a favor del robo? No. Bien, ok, yo les estoy proponiendo a la sociedad ir con un proyecto que va en contra de uno de los mayores robos de la corporación política contra los ciudadanos honestos. ¿Qué es? Que son para eliminar seis puntos de robo en términos del PBI. Eliminar el Banco Central, que nos asfixia con el impuesto inflacionario. Un impuesto no legisnado y que es un verdadero robo. Porque sobre todas las cosas, la presencia del Banco Central es inmoral. Es decir, yo festejo... No necesitas una reforma, perdón, ¿eh? ¿Una reforma constitucional para eliminar la figura del Banco Central? Haremos las reformas que tengamos que hacer para terminar con esta posibilidad de la inflación. A lo mejor no, pero tengo entendido que el Banco Central es una institución... Bueno, hay que cerrarla. Porque es una institución inmoral. Porque cuando el Banco Central genera inflación, te está cobrando un impuesto no legislado. Es decir, hoy te sacas... A ver, en realidad lo que verdaderamente te quita es el equivalente del señoría. Y eso el año pasado fue 8 puntos del PBI. ¿Me comprendés? Y además que es un impuesto recontra regresivo porque le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más pobres, cada vez que la inflación pasa al 20% perdemos un punto 58 de crecimiento. Eso lo corregís en la historia económica argentina desde que tenemos Banco Central en 1935. Hoy tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Vamos, esto no es gratis. Pero aparte, digamos, o sea, que venga alguien y me defienda, tener el Banco Central, bajo el argumento, bueno, si tengo un proyecto que genera poquita inflación, está bien. ¿Cómo va a estar bien si es inmoral y el robo está mal? Lo invitamos a Jonathan Hoy, ¿te parece que está en contacto con nosotros y se suma a esta conversación? Jonathan, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Estabas escuchando a Javier. Sí, sí, atentamente. ¿Qué opinás de lo que dice Javier respecto al Banco Central? Bueno, los dos vamos a preguntar lo mismo. Lo mismo. Es una discusión que creo que hay que dar. En tal caso, hay que ir a los números, ¿no? En los hechos, el Banco Central, por lo menos en los últimos años, no ha podido desempeñar la tarea para la que está, digamos. Entonces, en principio, habría que empezar a cuestionar el funcionamiento del Banco Central. Sin dudas, la independencia del Banco Central es clave, es clave. Pero bueno, los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, sobre todo el kirchnerismo, sabemos que es casi un único poder que toma todas las decisiones. Entonces, de esa manera, por más que lo elimine, si siguen gobernando ellos, claramente van a hacer peor uso que cualquier herramienta. Creo que hay que... está bien el debate, me parece que hay que darlo. Me parece que el debate profundo es cómo logramos correr a la política de la intervención de la economía. Ese me parece que es el debate, porque algún asesor de Clinton alguna vez dijo, es la economía, estúpido, haciendo referencia a la importancia de la economía. Pero en Argentina es la política, estúpido, porque la política, con su inoperancia, con su corrupción, con sus ineficiencias, con su mala gestión, con todas las peleas de poder interno que tienen, lo único que hacen es destruir cualquier cosa que tocan. Entonces, creo que sin una diligencia política, que se dedique a hacer política, que por supuesto que es necesario, y que deje a los técnicos, a los que saben, a los profesionales, que los escuche, que aprenda y que de alguna manera ayude a que escuta eso, va a ser muy difícil que la Argentina cambie, porque la Argentina tiene todo para poder ser. Pero cuando una persona o una empresa tiene todo para no poder ser, para poder ser y no lo es, siempre el problema es que hay un humano que está tomando malas decisiones. Entonces, vos podés tener vaca muerta, vos podés tener el campo, vos podés tener mercado libre, vos podés tener todo. Sí, está bien, pero decime quién va a conducir ese barco y te diré a dónde llegarás. Entonces, creo que coincido con Javier, sobre todo en la cuestión necesaria de un cambio sumamente profundo, coincido también en que hay que usar mejor al Congreso. O sea, el Congreso tiene que ser un lugar donde se compromete a las fuerzas políticas, a la toma de decisiones del Ejecutivo. Porque acá lo que se necesita es un compromiso político a 10 años de decir, bueno, estas cosas no se tocan, no negociamos más estas cuestiones. Jonathan, a ver, yo tengo algunos elementos en los que tengo discrepancia, en eso de, por ejemplo, elijamos las personas correctas. Ese problema Hayek, en su última obra, lo llama la fatal arrogancia. Es creer que hay algunos que lo pueden hacer bien y hay otros que los pueden hacer mal. O sea, en realidad siempre sale mal la intervención. El socialismo es parte del problema, no es parte de la solución. Ese es el primer punto. El segundo, entonces ahora voy de vuelta sobre el tema del Banco Central. Es cierto que aquellos países, sí, que tienen bancos centrales más independientes, tienen menos inflación. Ahora bien, el primer punto hay una discusión de índole moral. Es decir, si robar está bien. Desde mi punto... Dejame decir algo, acá hay una carta orgánica también que le da cierta independencia a la Constitución Central que va a pular... La última, la última, la que armó Marcó del PONT, tendrían que haber hecho un juicio por mala praxis porque a un instrumento de política económica le asigna seis objetivos. O sea, es una aberración, digamos, que viola el principio de Timbergen, que es como se piensa la política económica. Un delirio. Pero quiero volver de vuelta al tema del debate. Por otra parte, para que... Entonces, primero hay una cuestión moral. Ahora voy a una cuestión de índole técnica. Segundo, nadie discute cuánto debería ser la cantidad óptima de, no sé, tomates en la economía, porque en realidad lo determinan los agentes. La cantidad de dinero también la determinan los agentes. Por lo tanto, digamos, creer que el Banco Central puede hacer algo, digamos, lo único que va a hacer es afectar a los precios. No solo eso, sino que además, para que el Banco Central haga una política monetaria, es decir, tener un comité de expertos que lo haga bien, es decir, el Banco Central tiene que... Tomemos nota de todo lo que tendría que saber. Tendría que conocer las preferencias de todos los agentes de la economía pasadas, presentes y futuras. Tendría que conocer la tasa de preferencia intertemporal de todos los agentes de la economía. Tendría que conocer toda la tecnología de todas las empresas de la economía de hoy y en el futuro. Con lo cual, además, debería inferir también el progreso tecnológico. También tendría que saber el proceso de acumulación y cómo, digamos, las distintas dotaciones de recursos que tiene la economía va a ir mutando en el tiempo. Sí, a todo eso tiene que conocer las tasas de amortización de los bienes de capital de hoy y del futuro. Y no solo eso, y además manejar las expectativas de inflación. La verdad, digamos que para poder saber todo eso, habría que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, Dios, ¿esto qué quiere decir? La fatal arrogancia. Es decir, digamos, la pretensión del conocimiento. Es imposible saber todo eso. Y además, cada vez que el Banco Central interviene, genera lo que se llaman los ciclos de boom, bam, boost. Entonces, si expande, hace daño. Si contrae, hace daño. Lo único bueno que puede hacer el Banco Central es no hacer nada. Y para que no haga nada, lo cierro. Javier, antes, y también lo quiero sumar a la pregunta a Jonathan, hablabas de los impuestos. Dijiste, antes de aumentar un impuesto me corto la mano. Un brazo. O un brazo, bueno, más que la mano. Bueno, digo, con respecto al sector agropecuario, ¿qué opinás de retenciones? Y primero se lo pregunto a Jonathan. Jonathan, ¿cómo ves el tema de retenciones? En el agro, digo, con tantos dólares que genera el campo para el país, ¿no? En general, yo estoy en contra de cualquier tipo de restricción o retención. Porque yo soy un convencido que hay que incentivar y no restringir. Porque cuando vos restringís, lo único que haces es que el que puede, deja de invertir o trata de invertir. Y entonces te quedan solo patriotas que se quedan porque, bueno, porque aman su país, porque no quieren irse de su pueblo. Y eso es muy malo para la economía. El campo argentino vos tenés que tener en cuenta que hoy solo se produce en un 60% del campo. Hay un 40% más que podría ser productivo, que no se está utilizando. No se utiliza porque no hay inversión. Entonces, si vos le ponés restricciones. Y sobre todo el fantasma de que las retenciones siempre pueden subir. O sea, es una herramienta que le das al político para extorsionar a un segmento de la economía. Y te diría que en todos los segmentos de la economía pasa con distintos instrumentos, muchos de ellos impositivos. O sea, Argentina tiene... Yo hablo de la empresa, Javier es muy especialista, disfruto escuchándolo como macroeconomista y está muy bien en ese lugar. Yo, mi trabajo es con la empresa. Yo te diría que hoy las restricciones que hay en términos de tu principal socio, hay que entender esto. Los grandes países, los gobiernos de los países, son socios de las empresas. O sea, en el sentido de que son los que más guita ganan cuando a la empresa le va bien. O sea, por supuesto que solo participan en los beneficios, nunca participan en las pérdidas y nunca ni siquiera los ayudan a ir por más. Hoy en Argentina, que tiene un problema gigante, Argentina y Javier lo conoce, Dios dice mejor que yo, que es que Argentina, supongamos el milagro de que empiece a crecer, todos sabemos que cuando Argentina crece, lo primero que se hace pelota, perdón que lo diga en francés, es la balanza comercial y el déficit. Porque vos necesitas importar, ¿por qué? Porque no tenés capacidad de inversión. Entonces, quiero ser claro con esto. Si tu principal socio te extorsiona, te cobra impuestos adelantados, hay un delirio, este año hay gente que está pagando anticipo de ganancias, son psicópatas, ¿entendés? Entonces, no se te pone de tu lugar. Hablemos de las retenciones, si querés, pero podés hablar de los impuestos anticipados, podés hablar de las retenciones que te cobran a vos todos los días cuando te hacen un depósito a un cliente que capaz que hace seis meses que no te pagaba. El día que te paga, te cobran la retención. Es un delirio absoluto. Hoy tengamos 500.000 empresas, es un milagro. Porque la verdad, que si fuera por la razón, no tendría que haber ninguna en este sistema paupérrico. Les quiero preguntar a los dos, a ver, porque yo también tengo una opinión sobre los impuestos. Siempre es clara tu opinión sobre los impuestos. Que son un robo. Por ahí se llaman impuestos. Hay un tema que va a dar en la campaña, vos que sos candidato, y lo instaló la candidata de, una de las candidatas junto a los cambios, Mario Eugenia Vidal, y a veces le conoce su opinión, porque tiene que haber mucho y hay mucha demanda en la sociedad. Dice, Mario Eugenia Vidal dijo, vamos a derogar la ley de alquileres. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? A ver, eso sería un verdadero avance que se derogue la ley de alquileres y que no haya ningún tipo de regulación. Pero también le recordaría a la señora Vidal que la ley de alquileres la impulsó alguien de su espacio, llamado Daniel Lipovetsky. Es decir, que causó una aberración y que cuando se le criticó a Juntos por el Cambio esta ley y se les avisó que iba a haber retracción de la oferta, o sea, que saldrían propiedades del medio, que además se deteriorarían en calidad, por lo tanto, digamos, el precio subió muchísimo más de lo que se ve, porque hoy por una propiedad peor tenés que pagar más que proporcionalmente, y que eso terminaría perjudicando a los más vulnerables. ¿Qué terminó pasando? Todo eso, ahora, eso lo envió el propio espacio de la señora Vidal. A mí me sorprenden los cambios maravillosos que estaría manifestando la señora Vidal, que ahora dice que los impuestos son altos cuando, siendo gobernadora, te reventó la cabeza con el revalúo, o a la actualización de impuestos, o también, digamos, o sea, quizás ahora también hasta cree que la inflación es un fenómeno monetario, cuando antes decía que había que perseguir a los empresarios. Está mal que el Estado revalúe fiscalmente las propiedades. ¿Cómo? Está mal que el Estado revalúe fiscalmente las propiedades. Pero el problema es que, digamos, el primer punto es que te cobre impuestos, está mal. O sea, y bueno, digamos, los impuestos no son voluntarios. O sea, no son voluntarios, es un acto violento. Entonces, digamos, la primera definición es, ¿vos querés, digamos, actos violentos? Y yo no. O sea, entonces, digamos, lo que hay que hacer es rediscutir, digamos, para qué querés el Estado. O sea, en mi caso, en mi caso ideal, no quiero Estado. En el corto plazo, digamos, aceptaría que haga seguridad y justicia, y hacer toda una transformación para que el Estado, digamos, vuelva a su tamaño mínimo posible, y que de esa manera volvamos a reconstruir la Argentina del crecimiento que fue potencia. ¿Sí? Porque hay que recordar esto, con el verso del Estado presente, nosotros teníamos 4% de pobres en 1973, y 15% del tamaño del Estado. Hoy ese tamaño es 45, y la cantidad de pobres la multiplicamos por 12 veces. Entonces, digamos, ¿dónde está el chiste? El chiste es que, de vuelta, volvemos al mismo punto. Los únicos que progresan acá son los políticos. Entonces, lo que hay que entender es que nuestro problema es la casta política, y hay que ir contra ellos porque ellos son los responsables, ¿sí?, de toda esta decadencia. A ver, el kirchnerismo tiene malos diagnósticos y malas recetas. Juntos por el cambio tiene diagnósticos menos malos, pero también pésimas recetas. Entonces, digamos, ¿por qué no hacemos un cambio de verdad y votamos las ideas de la libertad a aquellos, digamos, donde defendieron siempre las ideas de la libertad? No, digamos, los que defienden las ideas de la libertad cuando están de un lado y cuando están dentro del sistema se vuelven superintervencionistas. Javier, gracias por tu visita. Muchísimas gracias a usted. Y gracias, Jonathan. Gracias. 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 Gracias.